Y en Dajabón, y agárrese, agárrese acá señor, mira lo que ocurrió en Dajabón, un hombre de 63 años le dispara a un menor, a un hijastro, porque supuestamente el hijastro le había robado 6 gallos de pelea. El señor, mejor conocido como Pedro Tejada, quien ahora está apresado, según las informaciones que tenemos, el hombre fue apresado, le disparó con una escopeta, como se puede ver acá en la imagen, le disparó al joven, porque supuestamente él entendía que el joven le había robado 6 gallos, y sin mediar palabra, le dispara al joven, por suerte, le disparó en los pies. Bueno.